Bienvenidos al misterio número 5 de Red de Red de John. Esta vez estamos exactamente en la ubicación, os lo voy a enseñar antes de nada. Estamos en el lago Elysian Paul. Voy a decir, está justo abajo de Habsburgo, ¿vale? Lado derecho del mapa. Y como referencia, bueno, en la E, pues justo arriba veréis un laguito y tenéis que ir justo aquí. ¿Ok? Justamente ahí. Ni más arriba, ni más abajo. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Vemos por aquí. ¿Veis? El lago, lo enseño. Vale, hay un poco de niebla al gusto, pero bueno, no pasen el lago por aquí. Y aquí veréis una apertura. Entramos sin miedo. Esperemos un poco que está el agua un poco sucia de las cagarrotas de los murciélagos, pero no os preocupéis que no pasa nada. ¿Que hay algo? Un murciélago. ¡Oh, puedo guardar mis murciélagos! He tenido murciélagos. Café. Vamos a guardar la luz. Vamos a buscar este murciélago también. No sé lo que me lo darán por ellos. ¡Madrid! Vamos a sacar los cometes por si acaso. Es una cueva bastante peligrosa que sabemos de dónde lo que verá. Lo que sabemos es que hay guano en el suelo. ¡Ey, llamo! ¡Es una rata! Voy a intentar cogerla. ¡Uf, uf, uf! Aquí no se ve nada, ¿eh? A ver si necesitamos la luz. No sé lo que habrá al final del túnel, porque es la primera vez que entro. ¡Madre mía! Esto está hecho un desastre. No sé dónde nos llevará esto. Caca de murciélagos, ratas. Esto no pinta bien, ¿eh? Odio las ratas, odio las ratas. ¡Maldito es grande, eh! ¡Uf! Vale, allá abajo mejor no caer más. Y vamos por aquí. Mucha rata, mucho murciélago, un río lleno de caca. Vamos a intentar. Seguimos, seguimos, seguimos. Si vemos que no hay salida por allí, bajamos abajo a ver qué hay. Porque no está bien adentrarse en estas cuevas de noche. Vale, por aquí no podemos pasar. Rata sarnosa. Está todo hecho un desastre. Parece que aquí salimos a algún sitio. Vamos a ver. Me pregunto por qué el agua está así ese color. ¡Madre chaval! Increíble, ¿eh? Vamos a hacer aquí... Seguimos, a ver si encontramos un arma o algo, que normalmente en estos sitios son las de las armas. Guardamos ya el... Quiero capturar a una rata. A ver si hay suerte pillamos una. Es un sitio bastante sucio. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Vamos a ver si vamos para arriba. Es un sitio bastante repugnante, las cosas que no son. Estoy lleno de caca. Así que pillamos una. Mucha suerte sería, ¿eh? Sigamos. Qué buena esta, chaval. Este secreto me ha gustado. Es tan misterioso, tan épico, tan increíble. Sigamos para dónde sale el agua. El agua sucia sale de aquí. No sé si podremos entrar por ahí. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a entrar, sí. El segundo que investigue aquí primero. Aquí ya más para arriba no podemos ir. Así que la única entrada es esta. Algo, algo tiene que haber ahí dentro. Tenemos dos entradas. Una por aquí. Vamos por aquí mejor. Vamos por esta. Luz. Fíjate, qué grandioso. Tengo un poco de miedo de que salga algo de aquí, ¿eh? ¿A dónde voy? ¿Para allá o para acá? Yo voy a tirar para la derecha primero. Es realmente increíble. Vale, aquí parece que se corta el camino. Vamos a ver. Realizamos. Comprendido y pensado. Bueno, no se ve nada, chaval. Cuando te pida la luz... Es una rata horrible. Seguimos investigando. Mira, 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 mira. Mira la rata, mira la rata. Si la rata va en esta dirección, debemos oírlas. Eso es realmente horrible. Son bichos horribles las ratas. Ahí está cerrado. No sabemos si podremos pasar. Si podemos. Lo que pasa es que termina aquí el camino. Nos vamos a ver dónde le llevará esto. Tal vez nos hagamos comida de estos túneles. Es increíble, ¿eh? Mira, mira la rata, mira la rata, rata. Al fin encontramos algo, parece. No, no, nada. Está gastado. Voy a por aquí. Y aquí se termina también. Un auténtico laberinto, ¿eh? Eso es una... Son como grietas naturales. Donde el hombre no llega nunca. Solo hay ratas y murciélagos. Eso es lo que hay en estas cuevas. Ratas y murciélagos. Ya casi que perdí el rumbo. No sé si estoy yendo para atrás, para adelante. Ah, vale. Estoy ahí justo en la salida. Vale, se hagan modo de aquí. Porque a ver, me queda... Me queda solo mirar este pasillo recto. Un segundo, ¿eh? Y por aquí a la izquierda fui. Sí, sí, ya está. Te he estado investigado. O sea, en los pasillos no hay nada aparte de ratas y caca de murciélagos. No hay nada. Eso ya está asegurado. Salimos. Había otra entradita por aquí. Pero creo que no está en la misma. Vamos a intentar subir por ahí arriba. A ver si pudiéramos. Que me extraña. No, así. No, por ahí arriba no podemos subir 100% seguro. Ajá, ahí hay algo. ¡Una cueva! ¡Au! ¡No, otra crema! ¡Shit! Vamos, entremos, entremos ahí. Había otra cueva. ¡Aaah! Parece como que aquí habitaron los seres humanos. Es como un niño. Uy, le veo como cansado al hombre, ¿eh? Vamos a darle agua y comer. Un núcleo de resistencia y, normalmente, el núcleo de resistencia está bien. Vamos a darle... Vete a esto, hombre. ¡Ya lo veo mejor! Vale, vamos a entrar aquí. Es una cueva pequeñita. No me digas que he perdido la chuela. Ah, está por ahí. He perdido la chuela por tirarla ahí. Me cago en la leche. No lo veo. Según esto, está aquí, pero... No sé, yo no lo veo. Bueno, pues una chuela menos. No pasa nada. Dejad mis residuos. Perdió la chuela, macho. Me daría que está por aquí, pero... Está perdida. Bueno, es una chuela menos. No tenemos la chuela ya. ¡Auch! Llevamos al murciélago. Y salimos de esta cuella, de esta cueva. Cueva un poco horrible, ¿eh? Ahí no había salida. Yo creí que el humano no había llegado a esta cueva, pero sí. La tenemos que ir abajo. Es lo que nos faltaba para investigar. Lo que temo ahora es que ahora no podríamos salir de aquí. Que tiene toda la pinta de ser un agujero negro. Vale, sí, vamos. Salimos. Salimos cagando leche de aquí. ¡Vámonos! Me siento como ver Chris cuando entran a las cuevas. Vamos de aquí. El hombre ya ha hecho polvo, ¿eh? Bueno, hasta aquí el... Hasta aquí el misterio. Ubicación secreta, como quieras llamarlo. Si te has servido de algo, déjate tu like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Mikko Balik ha patrocinado este año. ¡Chao, chao! Ubicación se la voy a ver. Aunque creo que ya la puse antes. Justo ahí, ¿ok? Pero esto es la cueva. ¿No hay salida? La cueva maldita. ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No hay salida! Gracias por ver el video.